Google nació en 1997 como la tesis de doctorado de Larry Page y Sergey Brin, pero nunca pensaron en tener una empresa, es más, no pensaron en tener un buscador, nunca. Ellos simplemente habían creado un algoritmo para mejorar las búsquedas de las páginas que ya existían, por lo que buscaban era una de esas webs para venderles su idea, pero ninguna creyó en ellos y los rechazó. Pero ellos no se quedaron con los brazos cruzados y viendo que estaban muy jóvenes y tenían una muy buena idea, decidieron tener su propio buscador con ese algoritmo que habían creado. Pero como no tenían dinero, no tenían con qué financiar su negocio, así que le ofrecieron esta idea como la revolución de internet a Andy Bechtolsheim, quien sin haber visto la empresa que le estaban ofreciendo, les hizo un cheque de 100 mil dólares. Eso sí sabía que era una locura. El buscador se iba a llamar Google, como un algoritmo matemático de 10 a la 100, pero en vista de un error ortográfico terminó siendo con él. Con el dinero en sus manos, ahora lo que tenían que hacer Page y Brin era tener su propio servidor, ya que la versión beta de Google estaba muy saturada y los computadores de ellos, que eran los servidores, no daban abasto para la cantidad de datos que tenían que procesar. Por esto recurrieron al fanatismo de uno de ellos por hacer construcciones con Lego y así hicieron su primer servidor, con 26 CPU que procesaban más de 10 mil consultas al día. Los colores del Lego con el que se hizo este primer servidor le dan origen a los colores del logo de Google. Por la cantidad de búsquedas que tenían al día, lograron llamar la atención de los medios y más aún la de otros grupos inversores que creyeron en ellos. Para 1999, ya Google contaba con 39 empleados y más de 3 millones de visitas al día, y para el 2000, buscaron expandirse a otros países, siendo Italia e Inglaterra los primeros en ver la luz de las oficinas Google. Oficinas donde no trabajaba cualquiera, sino que trabajaba quien tuviera el espíritu Google. Espíritu que no era de jefes, sino de amigos, por lo que crearon el Googleplex, un centro de oficinas donde puedes reunirte con tus amigos a tomar una copa o jugar una partida de billar para discutir tus ideas. Un lugar donde trabajas libremente, donde debes enseñar a tus compañeros a hacer algo, donde puedes compartir tus conocimientos. Un lugar que hoy tiene centros de juegos, de recreación, peluquerías. Lugares donde trabajar es todo un juego. Un lugar donde todos quieren trabajar por la comodidad que ofrecen.